Voy a... me veo obligado a saludar a mi amigo el doctor. El doctor es un amigo mío, español, no voy a decir dónde es. Le llaman el doctor. O sea, cuando la gente tiene una veneria en Bangkok, del grupito de españoles, no van al médico, van al doctor. El doctor tiene aquí un condominio y él te receta. ¿Por qué? Tailandia es un país sexualmente muy activo, como hemos comentado antes, con un turismo sexual gigantesco, pero también con la población local sin ningún tipo de remedio. Oye, es algo que debería aprender Occidente, porque con nuestras culturas cristianas barra católicas aburridas de toda la vida, pues en plan como que el sexo es algo que no, porque tenemos que mantenerlo alejado. Sí, bueno, que viene el diablo y hay que pagar el diezmo a la iglesia. Perdonad que saque este tema. Pero bueno, aquí el sexo en Asia, o sea, en toda Asia, pero en el sureste asiático, país cálido por excelencia, seguramente si vamos a un cubano te diría lo mismo y nada tiene que ver con esto. Países cálidos, hostia, el sexo es algo mucho más normal. Entonces es normal que proliferen las enfermedades sexuales. Vamos a dar un dato, un dato que es muy importante. Tailandia es en Asia el país con el mayor número de enfermos con SIDA, por porcentaje de población. Es una cifra que no es real. Es una cifra que Tailandia hace muchas pruebas. Pero hay países como Camboya que seguramente tengan más enfermos pero no hacen esas pruebas. La cuestión, aquí ha habido SIDA. Aquí hay SIDA. Cada vez menos. Pero lo que te aseguro que hay es gonorreas, clamidias, sífilis también. Y precisamente se estima que una de las súper gonorreas que se han dado, que se encanta a los latinoamericanos, que encanta en Colombia. O sea, claro, gonorrea, gonorrea es una cosa muy jodida, joder. Pues claro, la historia es, aquí ha habido tantas gonorreas, tantas clamidias, que tú te vas a la farmacia, un pobre hombre de barrio no puede irse al médico y pagar porque le miren a su amiguito. Pues se va a la farmacia. Oiga, señor farmacéutico, ¿qué me pasa? Pues mire, a usted lo que le pasa es esto. Está bastante claro. Tómese su gramo de acitromicina. Y eso lo que hace es que la gente fue resistente a los antibióticos. Pero bueno, mi amigo el doctor, siempre que viene alguien, le llevan fotos. Chau. 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 Chau.